Notiuspec, lo más destacado de la semana. Bienvenidos a Notiuspec, una mini rendición de cuentas para que siempre esté bien informado. Desde que inició la pandemia, Lospec se ha comprometido con la entrega de elementos de bioseguridad para las personas privadas de la libertad. En lo que ha ocurrido en 2021, ha proporcionado un total de 6.670.018 tapabocas quirúrgicos, 888.721 tapabocas de tela, más de 137.000 litros de gel antibacterial, 207.226 litros de jabón líquido y 29.889 frascos de alcohol antiseptico. Los saludamos desde el área de logística de Lospec, donde se gestionan todos los procesos del servicio de salud para las personas privadas de la libertad. A la fecha se han aplicado 80.600 veces entre vacunas contra el COVID-19, de las cuales 44.057 privados de la libertad han recibido el esquema completo. Actualmente, Lospec continúa realizando la inoculación para prevenir el contagio dentro de Lospec. Lospec atendió compromisos adquiridos en la Mesa Regional Penitenciaria, liderada por la Procuraduría Regional de Cesar. En consecuencia, realizó visitas de seguimiento a los reclusorios de la ciudad de Valledupar. Le entregó respuestas sobre los alcances de los contratos en alimentación como un acompañamiento a los procesos en las diferentes áreas de almacenamiento y producción de los servicios de alimentación, así como los referentes a la prestación del servicio de salud. De igual forma, se reunió con los representantes de derechos humanos del establecimiento con el objetivo de resolver dudas y brindar soluciones a los periodos de la libertad. La Oficina de Control Interno se compromete a realizar la evaluación de la gestión institucional con responsabilidad, transparencia y objetividad. Me comprometo a trabajar con dedicación y esfuerzo para coordinar todas las acciones necesarias que permitan beneficiar la calidad de vida de forma integral de las personas privadas de la libertad. No olviden realizar sus preguntas e inquietudes a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como USPEC Rayalpiso Colombia, que por este mismo medio les responderemos. ¡Gracias!